Continuamos con más de las informaciones amigos televidentes y ahora en el ámbito deportivo y es que este viernes inició el Campeonato Nacional Germán Pomares 2018. Con todos los detalles Germán Molina. Se subió el telón de una de las fiestas deportivas más disfrutadas por las familias nicaragüenses. Se trata del Campeonato Nacional de Béisbol Germán Pomares Ordóñez, evento que ha impulsado y promovido el comandante Daniel Ortega y la vicepresidente de Nicaragua, compañera Rosario Murillo. El Pomares no solo se trata de un evento que involucra a los deportistas, se trata de algo social, no solo genera alegrías, sino mejoras en las economías de las familias nicaragüenses. Antes de todo, le doy gracias a Dios que me hayan dado la oportunidad de poder vender aquí adentro, pero yo lo miro bien porque es una construcción aquí en Nicaragua no antes visto y está con todo lo de la ley, lo único que queda hay que cuidarlo. Regalarnos algo de lo pintoresco que tenemos cuando anuncias el patí. Ok, ok, oye chavalos, el patí caliente para el valiente y la buena gente y el cóctel que te pone activado, Pipe, ¿quién es? El nuevo estadio de béisbol es un escenario que es disfrutado por todos, las dinámicas y el involucramiento del público hacen del ambiente de este escenario que sea verdaderamente mágico. Es mi novio y es poderista y yo soy San Fernando, o sea, si no se puede. ¡Bienven! ¡San Fernando! ¡Bienven! Este Pomares va dedicado también al gran capitán del San Fernando, Renato Morales, en Masaya, ¿verdad? Y pues realmente bastante emocionado, bastante relajado aquí, aprovechando en familia y visitando la casa del juego perfecto. Esto es algo nuevo, un Pomares, algo bonito, que donde están la mayor parte de los departamentos disfrutando, ¿verdad? Del béisbol nicaragüense, lo más hermoso que hay en el país en el deporte, ¿verdad? Así que hay que aprovechar lo que es el Pomares y disfrutar con la gente. El primer fin de semana del Pomares, solo el Boer ante el San Fernando y Chontales ante Río San Juan, fueron los únicos que aplicaron barridas a sus oponentes. Curiosamente, los Dantos y León perdieron sus series respectivamente, el primero ante Rivas y el segundo ante Chinandega. El Campeonato Nacional de Béisbol Germán Pomares Ordóñez comprende a 18 equipos de todos los departamentos del país. Y esta temporada, los nicaragüenses disfrutaremos de esta fiesta, que se extenderá hasta el mes de septiembre. Carlos Alfaro, Multinoticias.